Positiva, así definió el gerente de la empresa eléctrica de Quito, Marcelo Jaramillo, a la reunión que mantuvo con el alcalde Pavel Muñoz luego de que el Burgo Maestre hiciera varios cuestionamientos públicos. Jaramillo precisó que la empresa eléctrica Quito no lidera la adquisición de energía para otros puntos del país. Muchos problemas se desarrollan por falta de distribución de información. Le di también el convenio de asociación firmadas por todas las empresas eléctricas en donde no responsabilizamos cada uno de nosotros en la parte proporcional de su demanda. La empresa eléctrica Quito consume el 15.3% de la energía nacional, entonces esto tendría necesariamente que pagar. Por otro lado, para solucionar los problemas de movilidad, Jaramillo señaló que la empresa dispone de sistemas fotovoltaicos que servirán para suministrar energía a los semáforos de la capital. El tráfico de Quito es complejo y si es que podemos ayudar en esa forma lo vamos a hacer. Son como 90 unidades que tienen también batería y que estamos ya el día de mañana por probar uno de ellos para que pueda alimentar no solamente a uno, sino a varios semáforos. Por su parte, Pavel Muñoz reiteró su rechazo a la crisis energética que vive el país. No obstante, afirmó que fue una reunión propositiva y otro de los puntos definidos es mantener reuniones todos los miércoles para revisar las notificaciones de corte de luz y así tomar acciones preventivas. Que a nivel técnico conozcamos con anticipación los puntos en los que se harán los recortes de energía y nosotros podamos activar las medidas contingentes a nivel de tránsito, a nivel de agua potable y de otros servicios de la capital. Para garantizar el funcionamiento del metro de Quito, las autoridades señalaron que hay una línea expresa de energía dedicada solo al metro, con dos sistemas del 100% de capacidad. Les hemos dejado claramente dicho que no es la obra más importante de la ciudad. El metro de Quito es en este momento la obra más importante del país. Por lo tanto, sería una barbaridad que no tengamos luz para operar esta infraestructura y nos han dicho que esto no va a suceder. Por lo tanto, el metro de Quito está cuidado, el trolebus está cuidado. Durante estos meses, el Cabildo desarrollará una campaña de concienciación sobre el ahorro de energía.